Si la vida Te trata más Y pierdes fuerza y moral No te acobardes Siempre tendrás Una mano que estrechar Si alguna lágrima Entristece tu sonrisa Y tus ojos Si te falta paz Cruza el puente Sobre aguas turbulentas Y la encontrarás Si no sabes El camino tu mar Si tus noches son Un pozo de soledad Si necesitas hablar Siempre tendrás Una mano estrecha Y si te falta Amor Si el dolor Te ahoga El alma Y apenas Puedes respirar Cruza el puente Sobre aguas turbulentas Y te aliviará 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 Pisa fuerte Te aliviará Al caminar Y te aliviará Y te aliviará Y te aliviará Y te aliviará Cada día más Creo tanto en ti Creo tanto en ti Siempre tendrás Mi mano Mi amistad Tus sueños van Camino de la luz Cruza el puente Cruza el puente Sobre aguas turbulentas No te dejes arrastrar Déjame Que yo sea ese puente Cuando decidas cruzar Yo sea esa fuera Que yo sea ese puente Soy esa mujer Gracias.